Se forman para impartir el Ministerio de la Caridad y así servir a los demás. Quieren integrar la misión evangelizadora de laicos, sacerdotes y religiosos con la labor caritativa. La caridad no tanto como dar cosas a los demás, que es necesario en estos momentos, sino entender la actividad caritativa como la entrega personal de la propia vida en el servicio a los demás, especialmente a los necesitados. En España, en los últimos años y a consecuencia de la crisis económica, se ha centrado la ayuda y el servicio a los demás en darles todos los objetos materiales que necesitan para subsistir. Desde Cáritas quieren ir más lejos. Ya el Papa Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco nos plantean que hemos de mirar las nuevas pobrezas. Y esas nuevas pobrezas hoy pasan por la soledad, pasan por la angustia, por el sufrimiento, por la desesperanza, por la falta de Dios. Y por lo tanto, desde la Iglesia hemos de plantearnos no sólo cómo llegamos con ayuda material a quien necesite, sino sobre todo cómo respondemos. Una labor para la que es imprescindible la colaboración entre religiosos y laicos. Fundamental tiene que ser ese trabajo coordinado. La acción caritativa, como decía, forma parte de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y la evangelización es responsabilidad de todo el pueblo de Dios. La décima Semana de la Caridad se celebra hasta final de mes. Durante los próximos días, las actividades del programa que ha preparado Cáritas salen de la capital. Habrá actividades en Molina de Segura, San Javier, Caravaca de la Cruz y Archena.